En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso en tierra Armonía, sentido y valor La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Besar por primoridad El beso, el beso, el beso El beso, el beso en España Lo llega la hermana Muy lento del alma Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Y así la besará cuando quiera Pero el beso de amor No se lo da cualquiera Y esto El clásico churrito de Chambé Chambé Míralo Hola Casino En la mano Yo me aseguro Ha de causar la mayor emoción Ese beso sin periculo Lleva un vuelto en un dulce Porque la española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Besar por primoridad El beso, el beso, el beso, el beso Y así la hermana Lo lleva La hermana Muy lento El alma Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Y así A besar a cuando quiera Pero un beso de amor No se va a dar cualquiera ¡Muere! ¡Y eso! Muy amables Gracias